El alcalde Augusto Ramírez Udía inauguró la remodelación y recuperación de la ludoteca Naves Caritas Felices del barrio La Esperanza, tras varios años de estar en abandono. Entregándole a la comunidad una ludoteca, una infraestructura, pero también el funcionamiento de la misma con toda la dotación. Ha sido una inversión importante que hemos desarrollado en las locaciones y en el funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de este proyecto. La nueva ludoteca permitirá que los niños se encuentren allí todos los juegos y otras actividades que fortalecerán su aprendizaje y formación como personas. La idea es que se desarrollen diferentes procesos donde el niño descubre sus talentos, donde el niño desarrolla unas habilidades, destrezas y va a potenciar el liderazgo innato de esos niños. La primera gestora del municipio, Lisbeth Rosado, dijo que era un sueño cumplido ver en funcionamiento nuevamente la ludoteca. Para mí es un sueño cumplido, creo que es generar estos espacios a los niños. Estamos formándolos como mejores ciudadanos. Los niños aprenden jugando y eso es lo que hemos querido de este gobierno. Rosado aseguró que los niños de la Comuna 5 de Valle Dupar tendrán un lugar donde aprender y recrearse. Dijo que también se beneficiarán los niños y niñas en condiciones de discapacidad. Y hemos hecho inclusión, aquí hay muchos niños en condición de discapacidad, están felices, felices. Hay varios colegios aquí representados y eso nos llena de mucha satisfacción. Según el alcalde, el sostenimiento del sitio, incluyendo las ludotecarias, está garantizado. Dos ludotecas más se construirán en la ciudad. Una de ellas podría estar en la vereda Las Casitas. Las Casitas